City Center Iguazú, uno de los casinos más importantes de América Latina. La prestigiosa sala de juegos, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 12, a pasos de la aduana argentina, es uno de los atractivos más visitados de Puerto Iguazú. Llegamos al último bloque, Ley Bases. Primero, resumencito rápido, cuestiones técnicas. La Ley Bases se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, pasa ahora al Senado de la Nación. Esperan que se esté tratando en el Pleno allá por el 22, más o menos, de mayo. Muy ajustado, pensando en lo que sería el pacto de mayo que había anunciado el presidente para el 25. Bueno, viene ajustada la cosa, la semana que viene entra en comisión, esperan que salga rápido, que entre al recinto y que ahí se trate. Si ahí se aprueba, queda firme todo lo que se aprobó en la primera parte, reforma laboral, reforma jubilatoria, reestructuración del Estado y el título 10, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, que es modificaciones impositivas en el sector tabacalero. Aumentar el impuesto del 70% al 73% y quitar un mínimo del que se agarraban algunas tabacaleras, entre ellas tabacaleras arandí, que es la que tiene el 35% del mercado de venta de cigarrillos. Esto lo que haría es, por un lado, aumentar lo que paga arandí, más aumentar el monto de lo que pagan todas, haría un paquete que haría crecer el FED, con lo cual el productor tabacalero recibiría mucho más fondos. Esto es en resumen. Exacto. ¿Y cómo se logró? Este es el gran tema porque, en principio, hasta último momento, decía, bueno, el capítulo tabaco lo vamos a tratar posteriormente. Es más, cuando se trató la ley en general, la ley base en general, había quedado excluido y finalmente la negociación permitió incorporarlo y analizarlo y que quede incorporado, que es muy importante para la región. ¿Por qué? Por lo que decía Damián, es un recurso esencial para los productores tabacaleros, como en el caso de Misiones y otras provincias. Esto lo habían planteado incluso también en la reunión que tuvieron los presidentes de la legislatura en una reunión en el Parlamento Norte y de ahí también la insistencia de trabajar en forma conjunta con bloques que están identificados, en el caso del que pertenece Misiones, digamos. Sí. A ver, incorporar esto fue prácticamente una lucha o una pelea legislativa en el momento de la votación. La ley base se aprueba con 143 votos, muy ampliamente. Este título se logra incorporar con 82 votos a favor, 77 en contra, 69 abstenciones. Va al Senado. Ahora, antes de llegar a eso, Damián, o sea, mirá el número altísimo de quienes dicen no. ¿Eso por qué le vamos a dar? Muestra también el interés de algunos sectores y el lobby que se ha hecho, básicamente, desde atrás. Ahí quería ir. Ahí quería ir. De los misioneros, Fernández, Arrúa, Ruiz, Bancic y Arjol votaron a favor. Sí. Clipauca y Bebanquetti votaron en contra. Ni siquiera abstención, directamente en contra. Y acá hay otra cosa que se grafica. Los bloques, la libertad avanza y el PRO votaron en contra. El radicalismo votó partido. Unión por la patria votó partido. ¿Qué quiere decir esto? No hay un lineamiento claro en los partidos políticos acerca de qué hacer con este título. ¿Está firme? No. Así como fue agregado por diputado, puede ser quitado por el Senado. Claro, con lo cual hay que estar atentos ahí. El tema es que si el Senado lo quita, le genera un retraso al presidente. Porque si el Senado modifica una coma de este proyecto de ley, tiene que volver a diputados. Y se tiene que volver a tratar en diputados para ser aprobado sin modificaciones otra vez y ahí sí salir. Si logra saltar el Senado este título, la cuestión del tabaco, y queda firme dentro de la ley, no lo toca el Senado, pasa, todavía va a tener que pasar el veto del presidente. Que es el mismo presidente el que lo había incorporado en el proyecto de ley de diciembre y lo quitó en febrero. Porque este punto estaba en la ley original, fue sacado por mi ley, fue agregado ahora por Salta y el acompañamiento de emisiones y otros bloques más. Con lo cual, mi ley también tiene la herramienta del veto. Así que, para que esto quede firme y podamos celebrar que va a haber una mejora para los productores tabacaleros, todavía tenemos que esperar el Senado y después el Poder Ejecutivo. Y sí, y finalmente celebrar quizás ya cerca del 24 o 23 de mayo. Sí, ojalá que en este caso, mi ley no se comporte como Alberto Fernández. Claro, también, es cierto. Recordemos que Alberto Fernández prometió la zona aduanera, cuando salió el proyecto de ley, la vetó y la eliminó. Esperemos que los acuerdos de consenso que se llegaron con Javier Milei sean respetados y Milei respete esto y no, de pasar por el Senado, después sea él el que termine vetándolo y dejando otra vez a Misiones de lado. Ojalá no pase. Bueno, protagonistas, ¿le parece? En primer lugar, escuchamos a Carlos Fernández, diputado nacional del Frente Renovador, que estuvo en la legislatura el 1 de mayo y ahí tuviste la oportunidad de charlar con él. Exactamente, bueno, le preguntábamos puntualmente cómo fue este proceso de incorporación, lo que representa para la provincia y cómo fue, porque fue una jornada bastante extensa. Comenzó 12 y media del mediodía, se extendió al otro día como a las 9 y media, 10 de la mañana, en que terminó de votarse cada uno de los capítulos, como le han llamado. Y bueno, finalmente de eso hablamos con el diputado Fernández. Con todas las provincias tabacaleras y con los productores y las empresas tabacaleras, quedó de lado, no se discutió. Ayer logramos introducir dentro de la mini ley bases que se discutan en la Cámara y logramos una aprobación del proyecto tal cual está escrito en el articulado que estaba presente desde el mes de diciembre. Para nosotros una gran alegría porque creo que eso va a traer un poco de tranquilidad al productor tabacalero de nuestra provincia y de las 7 provincias tabacaleras creemos que es fundamental para esa economía. Sabemos que es muy importante para nuestra provincia, pero sobre todo para el productor. Sabemos que a través de esto el FED, que es uno de los elementos importantes dentro de la producción tabacalera, va a estar presente y se va a ir incrementando. Hoy el Estado Nacional pierde más de un billón de dólares a raíz de esta parte jurídica en que no le daba a una empresa un beneficio especial, que le daba a una empresa un beneficio especial de no pagar el impuesto mínimo. En esa recaudación, que hoy va a pasar a engrosar esto, se beneficia a la Nación, se benefician las 24 provincias porque se coparticipa, pero también ese fondo del tabaco, lo principal es para el productor tabacalero. Ha sido muy duro el debate. Sí, muchas horas, muchos acuerdos, muchos diálogos para lograr ese consenso necesario de esta aprobación, pero creo que la ley salió con los votos necesarios, importantes, a pesar de las abstenciones o la negativa de uno de los espacios políticos mayoritarios que integran la Cámara. Y ahora nos vamos a la otra vereda, el único misionero que habló esa noche en el Congreso, y el único misionero no renovador que acompañó esto, porque decíamos hoy Bianchetti y Clipauqua votaron en contra, Martín Arjol votó a favor y argumentó por qué consideraba que este título del impuesto al tabaco debía ser incorporado, y esto es lo que decía acerca de la necesidad de los productores tabacaleros de admisiones. Hay algo que lo vamos a plantear desde el bloque y que vamos a pedir su incorporación en su momento, y que tiene que ver con nuestra disidencia y que tiene también que ver con algo particular en nuestra provincia, en mi provincia, en la provincia de Misiones, que tiene que ver con el tabaco. Esta situación que vamos a plantear, que es la incorporación en los mismos términos que el mismo oficialismo ha planteado originariamente en su proyecto de ley bases, que era un avance importante en una realidad que atraviesa la Argentina en ese sector, que fue modificada, que luego fue sacada, y que nosotros hemos planteado la disidencia para que nuevamente esté, porque de seguir como está, altera claramente principios que el mismo presidente lo reconoce, que tiene que ver particularmente con el liberalismo, que es que se alteran las condiciones de competencia. Se afecta a la recaudación del Estado y, en definitiva, ese equilibrio fiscal también podría tener ese equilibrio en base a los recursos que hoy no recauda el Estado Nacional. Afecta enormemente a las provincias productoras de tabaco, entre ellos a la provincia de Misiones, afecta al Fondo Especial del Tabaco y afecta también a quienes termina siendo el eslabón más débil que son los productores tabacaleros que en mi provincia, además los productores tabacaleros y productores primarios son perseguidos en las rutas misioneras cuando llevan sus productos presumiendo la comisión de delito de contrabando. Raro, ¿no? Porque a veces entiendo que a nivel nacional se quieren terminar con corporaciones pero creando otras. Y este es el sentido de que nosotros queremos esta incorporación de este capítulo del tema del tabaco en los términos que el mismo oficialismo lo había planteado. Ahí está entonces. Bueno, tema tabacaleros. Entonces, creo, o por lo menos de mi parte, me parece que es el punto al que más vamos a tener que seguir en el Senado con el punto de vista de Misiones. Después hay un montón de otras cosas que como argentinos nos van a afectar, como trabajadores nos van a afectar y en un montón de cosas del día a día nos van a afectar, pero puntualmente a Misiones este me parece que es el punto más importante. Y te comparto una inquietud, una preocupación, una observación. Que vamos a terminar sabiendo qué de ese paquete grande que se votó cuando comience a ejecutarse definitivamente. Exacto. Cuando te digan, no, esto es mío, no, eso está privatizado. Claro. En ese momento sabremos que está incorporada en la normativa de esta ley OVNI, hubo bases, como quieran llamarlo, pero bueno, finalmente que se votó. Es más, hubo cuestionamiento dentro del recinto diciendo, no, ustedes no están sabiendo lo que están votando. Pero hasta un diputado dijo, pasta base, le digo que pasó la ley, pasta base. Sí, bueno, en fin. Hace un poco de stand-up también. Bueno, hasta acá le parece el programa de esta semana. Cómo no. Gracias a todos por haber estado del otro lado y nos vemos la semana que viene. Chau. El crecimiento anual de nuestro software, ustedes ya lo conocen, lleva tres años. Disculpame, ¿viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá siempre en grande, pensá en macro.